Sabía que necesitaba que me sacaran las muelas, estuve un poco nervioso pero finalmente sabía que era algo que tenía que hacer. Cuando llegué me sentí muy cómodo, la gente aquí me trataron como familia. El señor Chen era muy amistoso, muy profesional, me sentí que realmente me quería ayudar y tenía pendiente de mí. Salí sin complicaciones, no tenía dolor, todo fue bien. Finalmente la experiencia era fantástico. Salí muy feliz y contento. A mis amigos y familia en Sanger y Clovis recomiendo Fresno Oral Surgery.